¿Cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Bien, estoy bien. Muchas gracias a vos por haberme convocado. Bueno, este año, ¿qué es un poco lo que te va dejando? Un poco, empecemos, ¿qué es lo que te dejó en el Mundial? Bueno, la verdad que, bueno, muy contenta de los resultados y de la experiencia que pude ir teniendo este año, haber clasificado un Mundial. Es algo muy lindo representar a Argentina, a mi ciudad, y, bueno, y correr allá con los colores de nuestro país, que es para un fin. El Mundial fue de trail y de montaña, alturas muy altas, ¿no? También es complicado. Sí, el Mundial, bueno, fue en Austria. Yo corría en la categoría junior, que es menores de 20 años, en una distancia de 8 kilómetros con un desnivel de 380. Así que sí, era un circuito que era duro. Justo lo grabamos también en un radio de mucho calor ahora, así que igual estuvo bueno y traté de disfrutar de experiencia. ¿Y a nivel deportivo te dejó buena impresión en el Mundial? Sí, la verdad hubo un gran nivel de atletas, de las mejores de cada país. Y cada vez lo que es el trail es algo nuevo para nosotros, para Argentina, que recién ahora lo están tomando como federado. Pero ya se ve que está habiendo mucho nivel con respecto a otros países también y que cada vez se suman más atletas. ¿Y el tema de viaje? ¿Lo tuviste que costear vos o cómo llevaste esa parte económica? Lo que es trail y montaña todavía para el país no tienen los fondos para cubrirnos los viajes, así que de autogestión no tenemos que hacer cargo de los gastos, a diferencia de lo que es sudamericano de pista o de cross, que es más atletismo, que ahí sí se hace en cargo la nación de los gastos. Claro, porque vos haces de diferente. Además de trail y montaña, haces o no cross, diferentes cosas. Claro, sí, yo soy atleta de pista y de cross. El trail lo empecé el año pasado recién porque fui a un clasificatorio a un nacional y gané el nacional. Me dijeron que clasificaste al sudamericano. Fui al sudamericano y clasifiqué al mundial y fueron como mis carreras ahí, pero yo soy atleta de pista y de cross. ¿Igual te gustan las diferentes movilidades o te quedas con alguna en particular? No, me gustan, me gustan todas porque como que son diferentes. Competir, no es lo mismo el girar en la pista, te van contando las vueltas, todo a correr, entrar y son como diferentes sensaciones. ¿Y qué significa representar al país? También es muy bueno, ¿no? Viajar por el mundo y representar el país. Sí, la verdad que, bueno, algo muy lindo, algo que siempre quise era representar al país y es ir y dar lo mejor de uno, sabiendo que estás representando a tu país, a la selección y que hay mucha gente que también quisiera estar en nuestro lugar. Entonces, es representarlo de la mejor manera. ¿Y en lo que queda del año, te queda alguna competencia más o ya que un poco usar? Creo que más o menos ya casi termino todo lo que era mi calendario, me quedan algunas carreras de calle, creo que una Copa Nacional de Club de la Categoría Mayor y ya termina por este lado mi año deportivo, un año bastante cargado de competencias que venimos desde el año pasado, ya arrancando en enero con otro sudamericano de cross y todo, así que ya es tiempito de descansar unos días. Y en general, además del Mundial y todo, ¿feliz por este año? Sí, la verdad que sí, bueno, contenta de seguir superándome, pude bajar algunas marcas personales que también es lo importante, así que no, sí, la verdad contenta de todo lo que he podido lograr este año. ¿Y cuando arranque el próximo año, en el verano arrancás como una petemporada o cómo encaras cada año? Sí, siempre se arranca con la pretemporada, más o menos en los meses de diciembre, enero, febrero, y ya más o menos también el próximo año de la mejor manera y tratando de superar mes día a día. ¿Cómo llegó un poco tu vida al atletismo? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo te gustó para empezar con la disciplina? Mis hermanas practicaban atletismo, yo arranqué más o menos a los nueve años a entrenar, yo entrenaba en la plaza, después como yo veía que ellos competían, entonces yo también quería competir, corrí por primera vez mi provincial, un provincial de Croaca en Valcarce que se hizo, yo no entraba en la categoría, pero lo corrí igual, era un año más chica, quedé medalla de bronce en ese y ahí empecé a entrenar, y eso fui a base a nacional, pero bueno, en el 2019 fue donde empecé mejor, mis años deportivos, me estuve con el entreno en varias distancias, y en el 2021, después de la pandemia, pude llegar por primera vez, representar la participación de la pista y a lo que yo más quería, porque lo vi a lejos, representando al país, y cuando lo fui por primera vez, la verdad que muy contenta y seguí. Shalom, muchas gracias por estos minutos, para refrescar un poco cómo venía todo, así que muchas gracias por estos minutos, lo mejor para lo que queda del año, y bueno, lo mejor en toda tu carrera, que dejás muy bien al país, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, y gracias a vos. Dale, te mando un abrazo grande y vamos a estar en contacto. Gracias. Así pasaba la palabra.